Si nos unimos más, pues notamos más presión. ¿Verdad? En la verga, pues pasa lo mismo que me da agua. ¿Por qué me deshacen? ¿Por qué me deshacen? Cuatro días sin agua bastaron para que vecinas de la colonia Nogales 1 se reunieran y salieran acompañadas por sus hijos a manifestarse y cerrar la calle de Otilio González. El caos vial en la zona no tardó en generarse y tras los reportes recibidos en el sistema de emergencias 911, al lugar acudieron elementos de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal para entrevistarse con las manifestantes, quienes se negaban a abrir la vialidad. Ya tenemos como un año con este problema, pero desde el lunes se nos fue el agua. Alcanzamos a lavar temprano las que alcanzamos y las que no, hasta ahorita no han lavado. ¿Cómo tomaron esta decisión? Porque vinieron los de las pipas, pero nada más a las casas que alcanzaron ¿Y todos los demás? O sea, ¿nosotros qué? ¿A dónde? ¿O qué? O sea, es semana tras semana. No es el problema, no es ahorita. Entonces, ahí en la calle de Agapito, que es la última, se nos está escaseando el agua desde que se abrió ese parque, porque nos conectaron de ahí. Entonces, yo no sé si es la subida o si estén gastando mucha agua en el parque, pero se nos escasea demasiado. Principalmente con los que trabajan. Uno se queda en casa y dices, bueno, pero los que se van a trabajar, ya tenemos cuatro días sin agua, nos la mandan a las cuatro de la mañana. ¿Quién se va a levantar a las cuatro de la mañana? Y una hora a lavar. Por eso hacemos esto, no por otra cosa, porque ya es mucho. Fue hasta la llegada de un gerente territorial de Aguas de Saltillo que las quejosas se quitaron de la calle para entonces entablar un diálogo. Más que nada la gente se está quejando porque tuvimos un problema aquí de desabasto en su zona, lo que es principalmente en los hogares 1. Ahorita les estoy dando la explicación de que tuvimos unos problemas puntuales con el abasto de aquí en el sector. Son fallas hidráulicas que se resuelven en el momento, pero hoy sí no alcanzamos a suministrar agua. Por eso nos tenemos ahorita un poco menos. Ahorita la gente, los que son las cuadrillas y los técnicos, se están encargando de empezar a suministrar agua en la zona. Yo considero que nos va a tomar de dos a tres horas que les empiece a llegar el agua para que en la madrugada ya estén abastecidos. Al principio los ánimos se encontraban tensos por la situación, sin embargo, con la llegada al lugar de un payaso, quien comenzó con sus bromas, hizo que todos se relajaran, lo que ayudó mucho en las negociaciones entre los trabajadores desde la paramunicipal y las ciudadanas. ¡Agua, sirve el agua! ¡A ver, sí, tranquila, sí! ¡Señor, pérate, pellejo! ¡No, pérate, me voy! ¡Se ha hecho muchos años, me voy a superar toda! ¡Échame el agua! Con imágenes de Mario González para Telediario Cristian Montelongo.